ABC Rural estuvo presente en la jornada de campo de la cooperativa Colonias Unidas y conversamos con el ingeniero Lucas Ramírez, desarrollista de la firma BAF, que nos comentó sobre una variedad de lanzamientos que presentaron en dicha actividad. Los germoplasmas que estamos teniendo, estamos evaluando de un ciclo 5.9 a un 6.5, digamos. Un ciclo precoz a un semi precoz. De esas 10 materiales salieron una que es lanzamiento con el nombre 26B36 y Pro. Esta variedad nosotros estamos posicionando para apertura de siembra, que sería el principio de septiembre. Inclusive estamos llevando hasta los primeros días de octubre. Una de las características de esta variedad, la 26B36, es que tiene una rusticidad en cuanto a ambiente, rusticidad en cuanto a suelo. Densidad y rendimiento. Los primeros ensayos te comento que tuvimos resultados sobre los 5.000. Ya tenemos algunos datos de productores, que son muy buenos, entre 4.500, 5.000 a nivel productor, hasta 5.200. Estamos posicionando cuidar mucho la densidad de la planta. ¿Por qué? Porque esta variedad es una variedad que tiene una ramificación abierta, se abre, entonces él aprovecha los espacios. Recomendamos cargar un poco más, si es que tenemos un suelo de baja fertilidad, podemos cargar hasta 12, 13 plantas, eso viene a principios de septiembre. Pero cuando vamos un poco más hacia octubre, recomendamos bajar la densidad de plantas por metro. ¡Gracias!